Ahora he disfrutado de este momento, en los próximos días sí, diré una respuesta a los aficionados. Quiero decir, sí, estaba siempre de mi lado y fue muy bonito, fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días yo hablo. ¿Suena a despedida esto o no? No, no, yo he disfrutado de este momento con mis compañeros, en los próximos días sí daré una respuesta. ¿Diles algo, algo optimista por lo menos? No, disfrutad del momento, hicimos historia de lo que buscábamos. Lo futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es lo que hicimos historia. Bueno, te dejo el micrófono para que damos un mensaje a toda la fe. No, gracias a toda la afición, hicimos historia y estamos muy felices. Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y bueno, el día de hoy, pues la verdad ya tenía muchas ganas de dedicarle un video a Cristiano Ronaldo. Me gustaría hablar un poquito de la comparación. Messi y Cristiano, no es un versus, no es llegar a decir por qué es mejor este que el otro. Pero muchas veces veo en los comentarios y gente en Twitter, redes sociales y en general diciendo que la diferencia de Messi y Cristiano es abismal. Que Messi es mucho mejor que Cristiano. Que es absurda la comparación. Bla, 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 bla. Y bueno, la verdad es que aquí en la mesa, aquí en el video del día de hoy, quiero exponerles por qué pienso que son bastante comparables. Que son jugadores muy a la par. Que puede ser muy debatible que puedas pensar que uno es mejor que el otro. Y bueno, a ver, tengo que arrancar de primeras que a día de hoy yo acepto que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Eso ha sido un proceso difícil para mí. Porque la verdad yo no lo tomaba hace, diría que hace unos 3, 4 meses. Yo aún era un poquito del afán de tener a Pelé. De tener a Pelé y ahí con Cristiano, ahí Messi. Para mí estos tres siempre están a otra escala de los demás. Y pues la verdad es que tengo que aceptar que Messi es el mejor de todos los tiempos, sin ninguna duda. Pero me gustaría hablar un poquito de lo que ha sido la carrera de Cristiano Ronaldo en general. Y valorar lo que es alguien como Cristiano al lado de Messi. Entender lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Porque claro, a ver, Messi es probablemente el mejor de todos los tiempos. Pero si lo tenemos que comparar con el tercero, cuarto o quinto mejor de todos los tiempos. La diferencia es abismal. Le va a sacar el doble de datos en casi todo. Pero Cristiano Ronaldo es la gran diferencia. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo como jugador. A ver, Cristiano Ronaldo, primero que nada, le gana en Champions. Tiene 5 Champions League, 4 con el Real Madrid, 1 con el Manchester United. Lamentablemente no se quedó más tiempo en el Real Madrid. Y pues la verdad es que 2 o 3 añitos más en el Real Madrid me hace pensar que quizás pudo haber levantado una Champions más con el Madrid. Pero pues es algo que nunca sabremos. No siento que Cristiano en ningún momento perjudicaba al Real Madrid. De hecho diría que cobraba poco. Si tenemos que poner el salario de Messi en el Barça a comparación al de Cristiano. Cristiano podríamos decir que es la operación más rentable de la historia del fútbol. Al final del día fue un fichaje de menos de 100 millones. Creo que 94 millones me parece. Con un salario promedio entre 18 y 24 millones anuales. Siendo un jugador que te promediaba en una mala temporada 40 goles y 10, 12 asistencias. Y pues la verdad es que si lo pones con la balanza. Que por ejemplo por un lado Leo Messi cobraba 75 millones anuales. En esa última etapa también que vamos a hacer un poco más justo. Vamos a decir que 50 millones antes de su renovación. Pues si es interesante decir oye a ver que Messi merecía cobrar más que Cristiano. Probablemente no lo voy a negar. Ahora si tú quieres cobrar el doble que Cristiano Ronaldo. Creo que tienes que ser el doble de mejor que Cristiano Ronaldo. Porque en tema de marketing, tema de venta de camisetas. Yo no siento que Messi venda más que Cristiano. Al menos en esa etapa en el Real Madrid. Yo creo que post Real Madrid. Digo Cristiano después del Madrid. Creo que Messi si le sacó ya después bastante ventajita. Pero la verdad no considero que para decir que el doble. Y ahí es cuando. Y bueno y luego no vamos a mencionar lo demás. Que luego nos desviamos del tema. Pero lo que quiero llegar a decir es que me parece un jugador muy viable. Y que creo que Florentino Pérez no fue muy consciente. Yo creo que a veces cuando veía el salario de Cristiano Ronaldo. Decía. Estoy pagando mucho. Porque en ese entonces el Real Madrid tenía una regla. De que ningún jugador podía pasar de los 12 millones. Razón por la que Sergio Ramos dejó al Real Madrid. El salario que mantuvo Bale, Benzema, Luka Modric y muchos otros jugadores que nunca pudieron superar. El único jugador en la historia hasta donde yo sé que ha superado esas cifras es Cristiano Ronaldo. Y supongo que cuando llegue Mbappé va a ser el otro caso. Pero el punto y a lo que quiero llegar es que Cristiano Ronaldo pues la verdad daba. Bueno a Florentino Pérez le daba mucho la sensación de que te estoy pagando mucho. No me puedes pedir más dinero. Ahora si lo analizamos un poco. La verdad un jugador que te promedia 40 goles por temporada. Que anda cobrando 20 millones al año. Y luego te gana 3 Champions consecutivas. Pues a ver. No digo que le paguen 40 millones al año. Claro pero yo creo que a lo mejor una oferta de unos 30 o 35 millones. No hubieran venido para nada mal. De hecho a día de hoy podemos ver como Mbappé cobra 50 al año. Podemos ver como Haaland anda cobrando ya los 30 millones en el City. Podemos ver como Kevin De Bruyne anda cobrando como 25 millones. O sea al final del día Cristiano Ronaldo no estaba tan equivocado. Cuando le pedía algo de respeto al Real Madrid. Y yo no creo que era un tema económico. Porque creo que Cristiano Ronaldo generaba mucho más dinero fuera del Madrid. Que con su salario del Madrid. Me refiero a temas de marketing. De hecho diría que también a favor de Cristiano Ronaldo. Quizás la segunda marca más vendida del fútbol. Es la marca CR7 detrás de la marca Jordan. De un futbolista como individuo. Pero bueno vamos a regresar a lo deportivo. Que quería darle este toquecito del tema económico. De que me parece relevante. Que lo voy a retocar al final del video. Bueno ganó 5 Champions League en su carrera. Ganó ¿Cuántas ligas españolas? Me parece que ganó solamente 2 ligas españolas. Eso es un punto en contra. Hay que decirlo. Ganó lo que son 3 Supercopas de Europa. Ganó 2 Supercopas de España. Si no mal recuerdo ganó 2 Copas del Rey. Ganó una Eurocopa en 2016. Ganó obviamente 4 Mundialitos. 3 con el Madrid y 1 con el United. Y... Ah bueno y también fue subcampeón de la Champions League con el Manchester United. O sea... Y bueno y de hecho el Barça le quitó esa Champions. Ese Barça de Guardiola. Que si no tendría 6. O sea que no está en absoluto nada mal. No tiene 3 Premier Leagues. La 2007, 2008, 2009. Ganó 4 Community Shields. Ganó 2 Fake Ops. Ganó... Bueno también en 2004 cuando tenía creo que como 18 años. Fue subcampeón de la Eurocopa. Nada mal. Hay que decirlo. Y bueno. Entre otras cosas. No sé si... Bueno en Italia. Bueno. Creo que ganó 2 Ligas de Italia. Y una Copa. Pero bueno. Eso... La verdad el Palmarés siempre he creído que es algo muy importante. Pero sí me gustaría hablar un poquito más de sus datos. Y al final del día. Pues Cristiano Ronaldo es el único jugador que cuando tienes que poner estadísticas. Ese es el único que puede llegar a superar en cosas a Leo Messi. Si tú agarras 100 jugadores. Puedes hablarme de Maradona. Ronaldinho. Van Basten. Nazario. No sé. Estoy pensando así lo más top de lo top. Lo más valorado. Lo que cuando escuchas este nombre. Te emocionas. Pelé. O sea tú puedes mencionar Pelé. Puedes mencionar Maradona. Puedes mencionar Van Basten. Puedes mencionar Nazario. Puedes mencionar Ronaldinho. Puedes mencionar Kaká. A Romario. A Rivaldo. Puedes mencionar todos estos nombres que estoy mencionando constantemente. Y todos los que se les puedan ocurrir. Cuando tú agarras a estos jugadores. Agarras sus estadísticas. Sus logros. Y los comparas con los de Leo Messi. Messi les va a ganar goles. Bueno Pelé ahí es un temita más complejo. Pero igual anda casi a la par. Les va a duplicar. Triplicar las asistencias. Les va a duplicar los títulos. Le va a sacar en todo. Todo. De hecho hasta en mundiales. Ya se come a la mayoría. De hecho diría que nada más. Pelé es de esta lista. Y por eso muchas veces digo que para mí fue el mejor de toda la historia. Y batallé mucho en ceder. En dejarle este puesto a Messi. Pues la realidad es que Cristiano Ronaldo en todo esto que menciono. Es el único que le compite en el 90-80% de las cosas. Cristiano Ronaldo tiene más goles que Leo Messi en Champions League. De hecho le saca 20 goles en Champions League. Cristiano Ronaldo obviamente es el máximo goleador de la historia del fútbol. Le saca creo que como 100 goles a Messi me parece. Cristiano Ronaldo es el máximo asistente de la historia de la Champions League. Esto es algo muy importante y notable. Mucha gente habla de que solamente era un rematador. Que solamente era un 9. Que solamente metía goles de penal. Pues creció en la misma época de Xavi, Iniesta y Messi. Posiblemente los mejores asistentes de la historia del fútbol. Junto a otros como Kevin De Bruyne. Junto a Otsil. Y a otros muchos nombres que me puedan estar mencionando. Y Cristiano Ronaldo en la competición de la Champions League. Es el máximo asistente de todos los tiempos. La verdad es algo bastante llamativo. Y algo que me llamó la atención. Que tiene su valor al final del día. Obviamente Messi le saca muchas más asistencias a Cristiano Ronaldo. Ya que Messi. Creo que a Messi también le ha beneficiado un poquito el contexto. De trabajar con Pep Guardiola. El contexto Xavi, Iniesta. Al final del día yo si considero que este equipo fue mucho mejor. De lo que ha sido el Real Madrid de las 3 Champions consecutivas. Yo creo que esto es algo que simplemente me inventaría. Ahora si me preguntan a mi personalmente. Yo creo que Cristiano con Pep, Xavi, Iniesta, Busquets. Y otros jugadores que estaban. Pedro quizás también. Podría tener un muy buen rendimiento. Y Messi. No sé. Después de haberlo visto en el Paris Saint Germain. Después de haber visto sus primeros años con Argentina. Pues es un jugador que le cuesta estar fuera de ese modelo de juego. Ese estilo de juego de posición. Ese estilo de juego de presión alta. Que eso no es quitarle puntos a Messi. Como comento. Para mí es el mejor de todos los tiempos. Bajo un contexto que le ha venido bastante bien. Y creo que Cristiano Ronaldo es mucho más adaptable. También hay que tener en cuenta. Que Messi fuera del Barcelona. Pues no podría decir que su carrera triunfó. De hecho yo diría directamente. Que Messi en Paris Saint Germain. En el PSG. Fue un fracaso total. Que tu primer temporada. Sea de 5 goles y 10 asistencias. Siendo Messi. O sea. La peor temporada de Messi. O sea. Cuando la gente decía que Messi estaba acabado. Le costó. Hay que decir que a nivel selecciones. Mucha gente decía que sus primeros años fue un total fracaso. Evidentemente no creo que sea tanto el caso. Pero pues. No era ese mismo Messi. A diferencia de que Cristiano Ronaldo siempre fue el líder de su selección. Siempre fue un jugador muy determinante. Fue un jugador que casi al mismo tiempo. O un poco antes. Bueno. Más bien. Bastante antes. Cuatro años antes. No mentiras. Seis años antes. Gana la Eurocopa. Gana la Eurocopa. Este. De hecho. Diría que a Cristiano Ronaldo le hace falta. Lo que es un balón de oro. Para mí Cristiano Ronaldo le deben un balón de oro. El balón de oro que le dieron a Luka Modric. Ya que Cristiano Ronaldo. Pues lo. Pues tras su salida del Real Madrid. Pues no le querían dar el balón de oro. A un jugador que logró todo con el Madrid. Mejor se lo dieron a alguien que lo hizo todo con el Madrid. Que fue Luka Modric. Pero realmente quien se lo merecía era Cristiano. Y así Cristiano Ronaldo tendría seis balones de oro. Pero bueno. Al final de cuentas también cinco balones de oro. Hay que decir que. Es que. Para mí los cinco balones de oro de Cristiano Ronaldo. Tienen un mérito muy especial. Y es haberlos conseguido en la misma época de alguien como Messi. Así como comentamos que alguien que es capaz de hacer en una mala temporada. 35, 36 goles y 16 asistencias en una temporada mala. Pues competir contra un monstruo así. Ante un club como el de Pep Guardiola. Como el de Luis Enrique. Ante un tridente como el MSN. Pararte. Ganar Champions. Ganar títulos. Anotar muchos goles. Pues competir al tú por tú contra eso. O sea es que yo me imagino. Yo no me imagino que alguien. Algún equipo pueda competir contra la MSN. Contra el equipo de Luis Enrique. Contra el equipo de Pep Guardiola. Llegar. Y estar a la par. Y ganar más Champions que esa generación dorada. Todos cuando hablamos quizás del nivel máximo de un club. Es ese Barça de Pep. Y Cristiano Ronaldo se encargó de sacarle títulos de Europa. Se encargó de ganar balones de oro. Y se encargó de competir. Nunca fue un jugador que se achicó. Ante un Messi que antes de que cumpliera los 30 años. Le sacaba 3, 4 Champions League. Cristiano después de los 3 años le remontó eso por completo. Es un jugador con una mentalidad única y especial. Que se le tiene que valorar. Se le dio mundial top 4 durante más de 10 años. Cristiano, Messi. Tengo mis dudas con Lewandowski. Y a veces considero a Suárez. Pero no tanto. No tanto. No creo que sean 10 años de ser uno de los 3, 4 mejores del mundo. La verdad ellos han estado a un nivel muy diferente. Han estado a un nivel muy top. También hay que decir que que hayan ganado tanto Champions. Sobre todo Cristiano Ronaldo no es nada fácil. Por ejemplo. Y lo repito. Y siempre me gusta poner esta comparación para que lo valoremos. O sea Cristiano Ronaldo tiene la misma cantidad de Champions. Que en toda su historia del Barça. Y de hecho creo que tiene las mismas finales. Si no mal recuerdo. Creo que el Barça tiene 6 finales en la historia de la Champions. Y Cristiano tiene las mismas finales. Nada más para que reflexionemos. El impacto que ha tenido Cristiano Ronaldo. Cuando hablamos de que Leo Messi es muchísimo más grande que Cristiano Ronaldo. No estoy nada de acuerdo. Porque Cristiano Ronaldo tiene la altura. El palmarés de Copas de Europa. Que el mismo club que creó y hizo a Messi lo que es. Entonces yo creo que si es importante. No estoy diciendo que Cristiano Ronaldo sea más grande que el Barça. Pero considerar que un jugador. Que se topa a la mejor generación de la historia. De ese club. Y son súper dominantes. Y ganan un montón de Copas de Europa. Y aún así apenas se empatan mutuamente. Es de reflexionar. Es de reflexionar. Sin ninguna duda Cristiano Ronaldo. Algo que también le da muchísimo valor. Es ser el mejor jugador de toda la historia del Real Madrid. A quien le duela. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Yo sé que hay gente que de repente me va a mencionar a Di Stefano. Puedo entender tu pensamiento. Pero Di Stefano no tenía competencia. Di Stefano vivía en una dictadura. Que le permitía ganar estas Copas de Europa. El Barça nunca en la época de Franco hubiera podido ganar una Champions League. Porque jamás Franco hubiera permitido. Que el equipo de su rival le quitara esas Copas de Europa. Al final del día. Las Champions. Esas primeras 5 Champions. Pues no les quito mérito. Pero. A ver. No existía el City o Guardiola. No existía el Bayern Munich. Al nivel que está actual. Bueno. Igual que el Bayern agarró nivel muy top. Después de los 80 creo. Esa época eran los 60. Entonces no era ese mismo Bayern Munich. No había un Chelsea que competía a un nivel muy top. En ese entonces el United creo que sí competía bastante bien. Pero a día de hoy. Y algo que luego quiero dedicarle un video. Creo que los equipos competían mucho más. O sea. Antes no competían tantos equipos. Y a mí me gusta que metan dinero en los equipos. Porque siento que hay más equipos top. Siento que el Real Madrid cuando se topa al RB Leipzig. No se topa un partido fácil. Se topa a un equipo que le ha metido una lana. Que te puede sacar un susto. Si no estás a la altura. Entonces. En este sentido. Yo creo que Di Stefano. Primero por el contexto. De que básicamente el Real Madrid también creó la Copa de Europa. Entonces. Franco. La regla es a favor del Madrid. No desmedito. Sus 5 Champions League. Pero. Al final de cuentas. Cristiano ganó 4. Cristiano gana 4 en el Madrid. Ante. El Bayern Múnich. De Robben y Revedí. Ante. El City de Guardiola. Si. Ya estaba Guardiola. Cuando en el City. Cuando Cristiano gana Champions. No. Creo que si. No. Igual. Ante el Barça. De Guardiola. Ante el Barça. De Luis Enrique. Ante esa Juventus. Que ganó. Creo que 8 ligas consecutivas. Y cayó 2 o 3 veces. En semifinales de Champions. Esa Juventus. La verdad. Si no hubiera existido un Messi. O un Cristiano. Yo creo que perfectamente. Me hubieran ganado en esta época. 2 o 3 Champions League. Creo que para mí es. La mejor década de la historia de la Juventus. Y lamentablemente no trae Champions League. Porque se topó a los dos monstruos más grandes de la historia del fútbol. Al final de cuentas. Cristiano con 5. Y Messi con 4. Son 9 Champions League. Son una década. O bueno. Casi una década. De copas de Europa. Entonces. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Y hay que visualizar lo que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. En un gran equipo. Y muy bien rodeado. Por jugadores que creo que con el tiempo se fueron valorando. Yo recuerdo cuando empecé a hacer TikToks en mis inicios. Yo decía. Oye. Para mí Luka Modric. Pues es básicamente mejor que. Que Zidane. Para mí su impacto. Es para estar entre los tres mejores mediocampistas de toda la historia. No sé si lo pondría por encima de Xavi. Pero creo que está a la altura de Iniesta y por encima. Al igual que Toni Kroos también. También está en ese debate. Y realmente se debe mucho a que Cristiano Ronaldo fue un jugador muy determinante. Y que ha ayudado a ganar todo ese palmarés histórico. Y a ver. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas individuales de Cristiano Ronaldo. En general. En toda la carrera de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha anotado 909 goles en 1254 partidos. Ha hecho 218 asistencias. 200 asistencias que creo. Creo que le faltan unas 30 para alcanzar a Maradona. Que por ejemplo Maradona era un jugador más asistente que Cristiano. E igualmente Cristiano va a alcanzar una figura como la de Maradona. A ver. En Portugal 129 goles. 19 asistencias. Bueno. No voy a mencionar sus estadísticas de Arabia Saudí. Por respeto. Supongo. Igual si quieren que las mencione. 65 goles. 61 asistencias. 65 partidos. 61 goles. 14 asistencias. Que bueno. Está bastante bien. No lo voy a criticar. Tampoco me va a volver loco. En el Manchester United en 346 partidos hizo 145 goles y 45 asistencias. Nada mal. En la Juventus en 134 partidos hizo 101 goles y 20 asistencias. En el Real Madrid en 438 partidos hizo 450 goles y 119 asistencias. Es una brutalidad. Es una brutalidad que en su carrera en el Real Madrid hizo más de 22 goles a favor que partidos. O sea le sacó 22 goles a su carrera. Eso no es normal. Si fuera una carrera en el Madrid de 100 partidos. Ok. Puede ser posible. Ahora. Más de 400 partidos. Y tener más goles que partidos. Ni Messi los tiene. Ni Messi tiene esa estadística. Ni nadie en la historia tiene esa estadística. Y sobre todo en un club tan grande como el Real Madrid. Si vamos a hablar del equipo más grande de la historia. Sin ninguna duda es el Real Madrid. El club más grande de la historia del fútbol es el Real Madrid. Ahora. El jugador más grande de ese equipo. Y creo que sin debate alguno. Y a ver. Me pueden poner en la comparación a Nadia Estefano. Pero a la hora que empiezas a comparar ciertas estadísticas. Y también el contexto en la que gana Cristiano Ronaldo. Que esto para mí le suma. O sea. El hecho de que Cristiano Ronaldo llegó a competir a este nivel. Ante estos equipos que menciono. Y otros equipos que probablemente me estoy olvidando. Es como de wow. O sea. Es un animal competitivo que no sé si vamos a volver a ver. Alguien que está obsesionado durante 10 años de ser el mejor del mundo. Yo no tengo tan claro en el fútbol soccer que existe esa mentalidad a día de hoy. La verdad. Personalmente. Y bueno. También creo que la grandeza de Messi y la grandeza de Cristiano Ronaldo van muy de la par. Creo que ambos se motivaron mucho para meter más goles de lo normal. Yo creo que si Cristiano nunca hubiera llegado al Madrid. Quizás Messi hubiera sido un jugador que promediaba 30, 40 goles por temporada. Y no más. Porque no lo hubiera visto necesario. No hubiera estado más enfocado en ya ganamos, sacamos 3 puntos. Ahora. Yo tengo la sensación que si Cristiano Ronaldo jugó el sábado y metió 2 goles. Messi cuando juega el domingo digo no, yo voy a meter 3 hoy. O sea, a lo mejor no lo va a decir públicamente. Pero yo creo que tenía este granito. Y también Cristiano Ronaldo. O sea, si Messi metía un sábado 2, 3 goles. Cristiano Ronaldo estaba obsesionado con su gol. Y esto sin darnos cuenta y sonará muy egoísta, pero es muy especial. Porque la verdad prefiero competidores así muchas veces. A ver, lo idóneo es ver por el equipo primero que nada. Y al final creo que esto le terminó afectando a Cristiano Ronaldo en la Juventus. Creo que la Juventus cuando empezó su declive a como está ahorita. Pues realmente enfocó demasiado su juego a Cristiano Ronaldo. Y la verdad es que nunca se podían recuperar. No sé por qué, pero bueno. Ahora, no es que Cristiano Ronaldo haya rendido mal en la Juventus. De hecho, si vamos a hablar de las 3 temporadas de... No, estuvo... Sí, 3 temporadas de Cristiano en la Juventus. Pues en su primera temporada en 43 partidos, 28 goles, 10 asistencias. Nada mal. En su segunda temporada en 46 partidos, 37 goles, 6 asistencias. Díganme a día de hoy quién está en la Juventus que haga 30 goles. Luego en su última temporada en 44 partidos, 36 goles, 4 asistencias. O sea, fuera o donde fuera, metía 30 goles por temporada. Era un monstruo. Ahora, si vamos a hablar un poquito de su prime. Pues la verdad es que su prime está bastante bien. Bueno, yo diría que igual es... Creo que es este. Sí, este. La temporada 2014-2015. Que de hecho es la temporada donde el Barça gana la Champions. Bueno, gana el triplete. Y para que nos demos una idea, Cristiano Ronaldo en 54 partidos hizo 61 goles y 22 asistencias. Muchas veces se habla de que Cristiano Ronaldo simplemente era alguien que remataba el balón. Que simplemente metía goles de penal, solamente agarraba rebotes. Y bueno, está bien. Pero explíquenme cómo haces 22 asistencias. Cómo es que un jugador hace 61 goles y 22 asistencias. ¿Quién hace eso? Solamente Messi. Y no todos los años. A ver, de repente dos años sí. Pero la verdad es algo muy único. Y luego la próxima temporada 51 goles, 15 asistencias. O sea, esto ni en el prime de Mbappé hasta el momento hemos llegado a ver que lo haga. Y esto que esa temporada no ganó títulos. Luego llegó la próxima temporada y pues la 2015-16, la 2016-2017 y la 2017-2018. Ganó tres Champions League consecutivas. Y muy sencillo. Y aquí estoy viendo. La temporada 2010-2011 metió 53 goles, 3 asistencias. La temporada 11-12, 60 goles, 15 asistencias. La 12-13, 15 goles, 11 asistencias. La 13-14, 51 goles, 16 asistencias. ¿Qué clase de animal competitivo estamos hablando? Algunos me pueden decir, Maradona fue mejor. Sí, fue mejor en un Mundial. Claro. Ahora dime, Maradona, ¿cuánto éxito tuvo en el Barça? Le quedó muy grande el Barça a Maradona. O a lo mejor no fue el contexto idóneo. No lo sé. No importa. El punto es que ni Maradona, ni Pelé, ni Ronaldinho, ni Nazario, ni Luis Suárez, ni, no sé, todos los jugadores que se les puede ocurrir que puedan ponerlos en ese top 5. Ninguno de ellos se puso la camisa del club más importante de la historia y promedió, se las voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hizo 6 temporadas consecutivas con más de 50 goles por partido en el Real Madrid. Ahora, esas son las temporadas con más de 50 goles. Ahora, si tengo que contar las temporadas con más de 30 goles, pues aquí no acabo el video. Y pues bueno, la verdad está quedando un video bastante largo. La verdad es que hay que decir cosas en contra de Cristiano Ronaldo por el debate de Messi, pues el tema del Mundial. Al final del día era lo que le faltaba a Leo Messi como para definir este debate de quién es el mejor de todos los tiempos. Y yo les voy a ser muy honesto. Este hijo de puta que le acabo de dedicar 27 minutos. Este animal competitivo sigue jugando con la maldita selección portuguesa. Porque creo que en su cabeza cree que va a llegar al Mundial 2026. Y lo puede ganar. Y yo les voy a decir algo. Yo creo que Cristiano Ronaldo puede ganar el próximo Mundial. ¿Es favorito o no? A ver, Francia tiene una super selección, hay que decirlo. Inglaterra tiene una super selección. Pero este perro llegó a los 30 años con una Champions. O dos. Creo que fue con... ¿Fue con dos? Bueno, X, ¿no? Después de que Messi ganó todo lo que ganó. Este güey se motivó el doble. No se desanimó. No vio super lejano la comparación. Y creo que puede pasar. Va a ser con 41 años. Pero con 41 años. Este perro nada más ocupa hacer 6 partidos buenos. Los 6 mejores partidos de su carrera. Y puedo volver a retomar el debate. Y puedo empezar a tener dudas nuevamente. Y yo no sé si voy a decir quién es el mejor de todos los tiempos. Ahora sí tengo muy claro algo. Este tipo es el mayor competidor de la historia del deporte junto a Michael Jordan. Junto a Michael Jordan yo creo que son las dos personas más obsesionadas por el concepto de ganar. Y pues la verdad tenía muchas ganas de dedicarle a este video. Porque creo que Cristiano Ronaldo lo merece. Creo que es un jugador que a veces la gente lo ha menospreciado por darle su valor a Leo Messi. Cuando creo que perfectamente Messi puede ser el mejor de todos los tiempos. Y Cristiano puede ser el segundo mejor de los tiempos. Y puede ser muy debatible. Y muy enriquecedor. Muy es... Iba a decir... No me sé la palabra. Pero muy bueno el debate. Porque si hay datos interesantes. Para entrar en una riña que tiene valor. Al final de cuentas estamos hablando que la competición más importante de todas es la Champions. Y Cristiano ahí se lo come. Pero bueno. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Espero que tengan un excelente día. Y me encantaría leer en los comentarios qué piensan de Cristiano Ronaldo. Consideran que es el mejor de todos los tiempos. Entra en su top 5 histórico. Bye bye. Los quiero.